El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informa que como efecto de la publicación de la lista de contribuyentes incumplidos, durante 2014 se recaudaron más de 25.959 millones de pesos. Como parte de la reforma hacendaria, a partir de enero de 2014, el SAT publica los datos, nombre, razón social y registro federal de contribuyentes que tienen créditos firmes, créditos exigibles, créditos cancelados, créditos condonados y sentencias ejecutorias. Actualmente la lista de incumplidos contiene datos de 109.423 contribuyentes entre personas físicas y personas morales. Además, durante 2014 se publicaron los datos, nombre, razón social y RFC de 151 contribuyentes cuyas operaciones se consideran definitivamente como inexistentes por emitir comprobantes fiscales falsos. Con esas publicaciones, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, protege el derecho que tienen todas las personas de conocer la situación fiscal de aquellos contribuyentes con quienes realizan transacciones comerciales y que eventualmente puedan representar un riesgo para su patrimonio y operaciones al no ser cumplidos en sus obligaciones fiscales. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.